Pido hablar yo primero, adelante caballero, fui el hombre más amoroso, a milones complacidos, y en trance liminoso, todas votaron. Yo en las pasadas campañas, asaltando dormitorios, apliqué todas mis mañas para disfrutar sin casorios de conocidas y extrañas. Para apaciguar mi instinto, con las leyes de Polanco y las hermanas de mi banco, visté a las viques de mi. En la región consolé corazones destrozados, y a las este superé por los sueños destapados. Eso es esta canción. Corrompí, engañé y trance. Robé mujer y caballo, y en la trampa de a sus ciegos, mi compadre Pelá. En simpatía, sarracé mostrando el mejor en mi coque, aunque nunca superé al Alán Valencia Roque. En Malicia y Chava Tapia, me grabaron sin aguares, para poder presentar noches espectaculares. Las burócratas mujeres recibieron un aumento de sueldo y otros placeres. No convences tu garlito, a las pruebas de mi. Pues no te creo ni tantito. ¿Qué tal si me agarras el de la gaviota? Recuerdos de la gaviota. Y de alma, un solitario. Lucerito. Y la señora Roque de Tomás. ¡Más que es Mota! Y de ahí el rojo por dentro. Y de ahí el rojo por dentro. Coquita la de la mano. ¡Señores! ¡C pues aparta que se vuelva! ¡Una vidad! Yo arrasé por donde quiera un pérez de gran cartel Lo mismo Jenny Rivera yo le aprecio la dinera Conmigo de la Rivera bien que se dejó querer y cerré la cartelera con tu madrastra en la ester Ah chiques así dice Está guapo la prote Lo hice tan grande espiporre que me aventé de botana ahí de la barra y hasta Javier a la torre Yo me aventé un gran vacile con todas las chamaconas de la notaría del Gile No os quiera lo regulario don Juan alto burlador y retirar por ello un castigo superior Levantemos una encuesta y que ganen el bar de tal en el trabajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!